Si te vio una, ni rabe en nabingich, ne laga la ap, ruimbo te jabob se vdo, que tria loti nabshin dios. Ni nani, te para mniti do, gac laga donu njei nash gab, nani te vgal na saak, te iba in saak mniti. Stala mniti una arrui nash gab, ad in saak ti na usah lomni te sab doni. Per cinni nnumni tloni. Stala mniti una arrui nash gab, si nnenea is tis nxab, par izgalna vayno. Sik ti, te eka shidool nu, ne kiit nadi paru kwa keyi nsan. Dios ti snan shish gab nu ugikdo. Čini tobyu na arrui nisegap usah lxini, te eka galukitla az np ayen mistei end, per ruind evni teke tisagalun chab, last galna vayn. El rey es el rey de la tierra, el rey de la tierra y el rey de la tierra.